hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal en este vídeo os voy a dar avances de novedades de los supermercados de mercadona a partir del 24 de abril hasta el 30 de abril deciros que son productos que dan de baja por productos que dan de alta antes han quitado productos y ahora le han vuelto a reponer por petición de los clientes y algunas novedades que he visto por ahí si quieres saber cuáles son pues quédate a ver lo que empezamos dentro vídeo bueno en primer lugar a partir del día 24 de abril va a dar de alta este dentífrico que aparece en la pantalla es un dentífrico de reparación activa para encías de la marca para don tas contiene 75 mililitros y su precio es de 4 euros con 90 céntimos deciros que esta pasta de dientes yo la uso muchísimo ya no porque tengo otras recomendadas por mi dentista este tipo de pasta de dientes lo podéis encontrar también en la farmacia aunque en la farmacia sale más caro que en mercadona deciros que este dentífrico tiene un sabor así ensaladito pero hay otro nuevo que lo pueden adquirir en la farmacia que es el que yo he terminado que tiene 8 beneficios pero no tiene ese saborcito tan salado sabe más bien a menta a eucalipto como en este caso ya que esta pasta de dientes lo que te hace es que te repara la agencia detiene lo que es el sangrado y además es súper buenísima eso es lo que va a llegar nuevo en la parte de la perfumería de mercadona pues seguimos también en la misma fecha va a dar de alta porque siempre lo quita cuando termina el verano este stick solar yo lo mencioné el año pasado y todavía lo tengo al principio me gustaba pero ahora no me gusta me deja la cara súper grasienta más bien lo utilizo para mi tatuaje de ceja y tiene un factor de protección solar del 50 plus y un precio de 5 euros con 50 céntimos además los recuperan para cubrir pues algunos huequitos que deja algunas cositas de invierno bueno pues seguimos también la misma fecha tan de alta esta cerveza clásica calatrava el pack trae 12 botellines de 250 mililitros su precio va a ser de 5 euros con 4 céntimos la dan de alta porque dice que es para mejorar la calidad de la familia de la cerveza básica bueno pues ahora seguimos por la misma fecha pero esta vez son productos que dan de bajas por otros productos que ellos ya tienen en el stand vemos en la pantalla badán de baja este gel de agua efecto de la marca de ellos del y plus contiene 250 mililitros su precio era un euro con 90 céntimos y la mayor opción para ello es dejar este gel de efecto mojado de la marca frutti y trae 250 mililitros pues seguimos la misma fecha 24 de abril dan de baja estos tortillines de carne sin gluten de 250 gramos que ante valía 2 euros con 48 céntimos y la mejor opción para el mercadona es dejar los noches de queso sin gluten y creo que costará exactamente igual como los tortillines bueno pues seguimos la misma fecha pero dan de baja esta papilla de 8 cereales que lleva cacao es de la marca nesle contiene 600 gramos y su precio era de 3 euros con 80 céntimos y la mejor opción para nosotros para el supermercado es dejar los restos de papilla en polvo hasta que se agoten pues todas las papillas porque creo que van a entrar papillas nuevas no sé si de la misma marca nesle o de otra pues seguimos en la misma fecha dan de baja esta tónica de un litro y medio de la marca de ello hacendado y la mejor opción es dejar la tónica de la marca sweat hasta agotar stock seguimos en la misma fecha pero son las paja esta salsa barbacoa dulce picante que contiene 250 mililitros su precio era de un euro con 60 y la mejor opción para ello es dejar la salsa barbacoa hasta agotar existencia que es de la misma marca de ello seguimos en la misma fecha y dan de baja este redondo de berenjena que trae 250 gramos su precio es de 2 euros con 24 céntimos y la mejor opción es dejar los restos de la familia de las pastas frescas bueno pues seguimos todavía en las bajas en la misma fecha 24 de abril tan de baja este asado de pollo que está relleno de jamón y queso su precio es de 2 de 10 euros con 20 céntimos lo que es el kilo y la mejor opción para ello es dejar este roti de pollo que también está relleno de jamón y queso seguimos en la misma fecha dan de baja dos papillas líquidas la que vemos es una con galleta y la otra es pijama con miel cada una cuesta 2 euros con 55 céntimos y la dejan de cubrir la solución de las papillas líquidas no sé por qué pero bueno seguimos con las bajas para el día 24 de abril dan de baja esta trufa de cacao de 250 gramos su precio era un euro con 70 céntimos porque dice que termina la campaña porque está típico de postre siempre lo trae por navidad seguimos con las bajas para el 24 de abril dan de baja esta anchoa de oliva de la marca de ello hacendado este que veis en la pantalla no es el redondo pero lo va a dar de baja y la mejor opción para dejar es esta la que veis en pantalla que de la marca de ello hacendado pero trae 140 gramos y creo que el precio creo que vale 6 euros con algo un poquito caro por la cantidad tan baja que trae bueno pues seguimos la misma fecha 24 de abril pero esta vez son bajas por alta van a dar de baja las cervezas está suave de la marca stein bar o steinburg creo que el pack trae 12 lata por 330 mililitros que y la dan de alta por la cerveza está clásica que lo mencioné antes calatrava que el pack trae 12 botellines por 330 mililitros su precio es 4 con 68 y la dan de alta porque es es la única para mejorar la calidad de la familia de cerveza básica eso es lo que a mí me han comentado bueno pues seguimos con la fecha de 25 de abril que es bajas por alta van a dar de baja la mascarilla de barro aloe de la marca montane james o ya no me acuerdo muy bien la marca por esta otra mascarilla pero es una crema es de limón y creo que se mantiene el mismo precio un euro con 75 céntimos seguimos con la misma fecha 25 de abril dan de bajas por alta esta crema de manos delfi rose de 250 mililitros su precio es de 2 euros con 30 céntimos y la cambia por otra crema de manos de la marca carites que contiene 290 mililitros y su precio va a ser de 2 euros con 70 céntimos bueno seguimos por diferentes fechas el 27 de abril dan de baja por alta el desodorante de hace black que costaba 4 euros por este otro desodorante de la misma marca hace se llama áfrica es nuevo y el precio será más bajo sería 2 euros con 20 céntimos por lo visto cambia el olor del perfume y será un olor de salida fresco natural y tendrá un olor de fondo como a vaina y a vainillado amaderado no sé si es amaderado o ámbar cambia también el tamaño que antes era de 200 mililitros a 150 mililitros y te ofrece pues un ahorro como más barato no bueno pues seguimos con la fecha de 28 de abril dan de alta estas costillas que vienen conserva no es la que aparece en la pantalla porque no la encontraba y son costillas que vienen con patatas trae de cantidad 390 gramos su precio base de 3 euros con 30 céntimos y dan de alta porque es una receta muy muy casera de un guiso de costillas con patatas y habrá que probarlo o catarlo seguimos en la misma fecha y 28 de abril dan de alta el bañador desechable de talla s trae 12 unidades y su precio es de 5 euros y también da de alta otro bañador desechable de la talla m trae 12 unidades también la misma el mismo precio 5 euros y por lo visto deciros que estos pañales para bañarse estos pañales lo que hace que retienen el agua pero que no absorben el agua seguimos en la misma fecha 28 de abril dan de baja pues los bombones hechos de la marca fusión que trae 100 gramos y su precio es de un euro así que si tiene un mercado una cerquita pues comprarlo porque dan de baja y además estos chocolates están riquísimos seguimos en la misma fecha 28 de abril dan de baja el todo de la talla 3 que traía ante 84 unidades la mejor opción para ello dejará la misma marca de la misma talla pero traerá 62 unidades luego seguimos por otros todos que también dar de baja la misma fecha la talla 4 que traía ante 78 unidades por otro que traerá solamente 58 unidades y se mantiene el mismo precio seguimos dando de baja otro de dos pero esta vez de la talla 5 que traía ante 72 unidades la mejor opción pues la misma talla con 54 unidades se mantiene el mismo precio y los pañales todos de la talla 6 60 unidades la mejor opción la misma talla pero con 36 unidades y se mantiene el mismo precio bueno pues seguimos para el día 28 de abril dan de baja por alta pues la crema de manos del carité de 125 mililitros que costaba un euro con 25 por otra crema de manos nutritivas de 75 mililitros que costará un euro con 30 céntimos por lo visto dice que mejoran la calidad de la crema tendrá una mayor eficacia y la absorción se absorberá vamos súper rápido aumenta el porcentaje de la manteca de carité para que puedas conseguir una suavidad extra en tu piel bueno pues seguimos para el día 29 de abril perdón dan de bajas por alta pues la salsa está estilo argentino que traía 285 gramos que costaba un euro con 60 la dan de baja por esta otra salsa de estilo argentino no encuentro la foto de 300 gramos y costará un euro con 70 céntimos deciros que la campo lo que cambia es el formato pero la receta será la misma yo prefiero que sea este que van a quitar que es de cristal que ponerlo en un bote que es de plástico porque el señor es mercadona reducir por favor el plástico que estamos contaminando el mundo no lo entiendo prefiero un cristal y además se mantiene el sabor mucho mejor en cristal que en plástico pero dice que la mejor de la mejor opción para ello es porque es más práctico no porque así se está cocinando y se te cae el cristal lo que dice más práctico el plástico así que se echa como si fuera un quecho o igual que si lo coge con una cucharilla eso es lo que dicen ellos y luego en el día 29 también de abril dan de bajas por alta pues bajan de tamaño y encarece el precio por kilo en la sal del lavavajillas en forma de grano de 3 kilos que antes valía un euro por esta sal lavavajillas de grano también traerá menos cantidad 2 kilos y costará más barato 0,95 vamos lo que ha bajado es un 5 céntimos nada más se me olvidaba chicos para el 24 de abril atención porque empezará a recibir en la perfumería de mercadona el air line de water resistance con una nueva denominación para mejorar su identificación será el air line waterproof resistente al agua por lo visto no cambia nada ni la fórmula ni su color su precio 3 euros con 50 céntimos luego para el 24 de abril también atención chicas y chicos el colorete blush mate del número 03 llegará pero sin la impresión del logotipo de ello desde el plus lo que son las siglas de p en el colorete y o sea lo que es en el gode no se mantendrá el mismo precio 5 euros pues eso es todo chicos y chicas si chicas fíjate si os ha gustado pues dedito arriba y me da un super like nos vemos muy pronto en el próximo vídeo si os quiere un besito desde cádiz chaito y